¿Qué es el software de CAM? Nosotros lo hicimos. Software presenta SoftCam Velocity que funciona con TrueMill, el primer software de CAM que aprovecha por completo el control de movimiento superior de las máquinas CNC. La tecnología de TrueMill va a permitir que las herramientas de corte 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 de corte. Nos acabamos de realizar varios cambios para hacer el producto, y ahora esto puede hacerlo en un cambio en lugar de dos cambios. Las limitantes en la velocidad de las rutinas actuales de maquinado se eliminan con TrueMill. Maximice la velocidad de alimentación para liberar el verdadero potencial de su CNC. Experimente la diferencia. Escuche el tono perfecto. The way the tool path cuts in the sound, it really shows that it's effectively using the machine tool. It's not overloading the machine tool, it's not underloading the machine tool. It's cutting on a very consistent basis. Vea el nuevo movimiento radical del recorrido de la herramienta. Surfcam Velocity will probably give us a huge increase in benefit in finishing time. Aumente la productividad y las ganancias de su taller. We will see Surfcam Velocity being a big part in us, assisting us in getting more jobs in the future, just being more competitive in our quilts. TrueMill es tecnología revolucionaria que cambiará la forma en que se corta el metal, controlando con precisión el engranaje de las herramientas con el material. TrueMill permite cortes muy profundos y movimiento lateral de grandes dimensiones, redefiniendo así el maquinado de alta velocidad. I would have to say, this might be the biggest single advancement in milling since maybe the personal computer was introduced to CNC programming. I can't think of anything that I've seen that's done more. Surfcam Velocity, una nueva realidad en maquinado de alta velocidad.